¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a una nueva clase de pintura. Vamos a trabajar en esta oportunidad, vamos a trabajar con acuarelas. ¿Se acuerdan que les conté la última vez que trabajamos una rosa? Les dije que íbamos a tratar de hacer la misma técnica, pero con acuarelas. Vamos a trabajar también con las acuarelas de la línea profesional de Rumbacker. Aquí están. Y los colores son los colores primarios. Acuérdense que con acuarela no trabajamos con blanco. Entonces vamos a trabajar con sombra tostada. Tengo aquí un azul muy bonito que no sé si lo voy a utilizar, pero lo tengo que es el azul de talo. Tengo el azul ultramar. Amarillo, es un amarillo de, ya les digo, de carmio claro. Y tengo aquí un carmesí, que es un Alizane Crimson, que es un carmín. Esos son los tonos que voy a utilizar. Recuerden que cuando trabajamos con acuarela, la luminosidad, que eso es lo difícil de mantener, la luminosidad me la da el papel. Es decir, yo no trabajo con blanco. Muy bien. Voy a colocar, aquí tengo una paleta para poner el agua, porque aquí voy a formar los colores. Pero, los colores los voy a poner, ah, los voy a poner aquí, ¿saben por qué? Porque ahora que recuerdo, con acuarelas, los colores se pueden, mientras ustedes lo, aunque estén secos, se pueden volver a humedecer y se pueden volver a trabajar. Ahí voy a poner una pizquita de rojo. Se usa a penitas, a penitas. Vamos a poner, vamos a poner amarillo. Voy a poner sombra tostada, porque va a ser el centro, después con el amarillo. Y, por ahora nada más. Si necesito azul, porque quiero que el color vire al violáceo, lo voy a utilizar. Vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar. Tengo el agua aquí. Y voy a comenzar a... Pinceles, perdón, me olvidaba. Acá tengo los colores. Y aquí tengo los pinceles. Los pinceles que voy a trabajar, como siempre, voy a trabajar con pincel chato de fibra sintética, número 12. A lo mejor trabajo los tengo, no sé si los voy a usar, pero los separé. Un pincel chato, número 6, también de fibra sintética. Un pincel redondo, número 6, también de fibra sintética. Y un pincel liner, también es un 2.0, también de fibra sintética. Acuarela, cuando ustedes hablan de acuarela, uno habla de pinceles de pelo de Marta, pinceles de pelo natural. Actualmente, esos pinceles, aparte de ser carísimos, se están dejando de fabricar por una razón ecológica. Entonces, trabajan con otro tipo de pelos que asemejen el pelo del animal. Tienen que ser pincelitos suaves. Pero estos de fibra sintética, a mí me resultan bastante buenos y puedo trabajar sin ningún problema. Bueno, como ustedes verán, estoy poniendo un poco de agua en algunos sectores porque voy a armar colores bien aguaditos. Y también tengo la ayuda del papel, del papel acerado, del papel de cera, que me va a permitir, si quiero, ahí esfumar algún tono. Muy bien. Una vez que hago eso, voy a... Lo primero, vamos a dejar esto aquí. Es un poco desprolijo para mí, hasta que yo me acostumbro a trabajar con esta, con tanta agua. Pero hay dos cosas que con acuarelas no me gustan. A trabajar con mucha agua. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible de que nos acostumbremos. Muy bien, corremos los pinceles. Perdón, estoy moviendo con mi piel el trípode. Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer, voy a tratar... Esta es una idea que se me ocurre. Vamos a ver que me salga bien. Ah, papel, papel. El papel es un papel para acuarela. Este es un papel, el que tengo aquí es un papel para varias superficies. Se puede trabajar acrílico y se puede trabajar acuarela. Hay papeles más gruesos que son directamente para acuarela. Que son papeles prensados al frío. Hay otros también que son de hot press, que son prensados al vapor o prensados con calor. Que esos también son ideales para trabajar con lápices de colores. Bueno, voy a humedecer el sector donde sería la flor. Fíjense, estoy solamente... Porque no quiero que el color se extienda a la hoja. Eso es una basura. Entonces, ahí... Lo que yo quiero... La idea, les cuento la idea que tengo. A ver si sale. A lo mejor no sale y tengo que hacer otra cosa. Pero, tengo ganas de primero poner un color y que el agua juegue con los tonos y que sea el tono de base. Así me da distintos movimientos, distintas texturas. Y luego, sobre eso, ahí sí voy a trabajar con la técnica de pincel seco. Que no es la misma técnica de pincel seco que trabajamos con acrílico. Esta técnica que se llama pincel seco es porque se trabaja con acuarela y no se trabaja con tanta agua. Se trabaja así con agua, pero no tanto. ¿Ven? Al mojar, lo que me permite es que luego el color no va a ir hacia el fondo. Y no va a ir al centro. ¿Ven que tampoco estoy poniendo en el centro? Bueno, vamos a ver qué sale de esto, ¿sí? A ver si la idea que tengo está buena o no. Bueno, apenitas, voy a mostrar lo que estoy haciendo. ¿Ven que tengo ahí la pintura? Apenitas, voy colocando un poco de color sobre el agua que tengo aquí. Y vamos a ver qué pasa. Voy a empezar desde el centro y que el agua juegue solita. Que se vaya extendiendo sola, ¿ven? Ahí voy. Como está todo tan mojado, me permite, tengo tiempo para trabajar. Ahí voy. Son gotas de color con el acuarela. Acá también. Y ahora con el pincel que lo... Le voy a poner solamente agua. Solamente agua. Voy extendiendo el color. Ven que quiero que en algunas partes quede blanco. Por eso no... No muevo mucho el color. Lo dejo que trabaje solo. Ahí. Que se vaya solito. Se ve, pero se ve muy claro, ¿no es cierto? Bueno, ahí. Con las luces se seca además. Es bastante rápido. Pero me va a permitir poder trabajar mejor. Acá también. Ven, esta mancha sí me gusta. No quiero tocarla más. Al igual que acá. Ok. Esto lo voy a dejar así. Ahora voy a trabajar... Ah, ¿saben qué me olvidaba? Aquí. Este es un pétalo también. Ahí. Ahí le vamos a poner color también. Ahí. Que se extienda solito. No lo toco. Que haga... El dibujo que lo haga solo. ¿Qué les parece? Acá también. Vamos a hacer una gota. Que el dibujo lo haga solo. Ahí está. Y lo dejo. Lo dejo que se seque. Ok. Muy bien. Lo vamos a dejar secar. Bueno, el verde sí, necesito azul. Entonces vamos a poner azul talo. Para las hojas. Ahí. Un poquito nada más. Necesito armarlo con azul. Y con amarillo. Lo ponen un poquito más de amarillo. Para no manchar el otro amarillo que lo quiero utilizar para... Ahí. Muy bien. Apenitas. Esto es lo que tienen de bueno estas acuarelas. Que rinden un montón. Ahora sí. Voy a poner agua de este sector acá. Y voy a armar un... Un verde. Ojo porque miren. Puse apenas de azul. Y miren como manchó. Entonces necesito poner más amarillo. ¿Ven? Y así todo. Este color es muy muy brillante. Entonces lo voy a apagar. Con un poquito de sombra tostada. Ahí. Y ahora... Vamos a armar otro verde acá. Ahí. ¿Ven? Y tengo un verde más oliva de este lado. Y un verde más brillante de este lado. Entonces ahora sí. Limpio el pincel. Voy a humedecer las hojas. Ahí. Se extendió un poco del color de la magnolia. Pero no me preocupa porque me gusta. Y vamos a comenzar a trabajar estas hojas. Ahí. Un poquito. Esto es agua nada más. ¿Ok? Solo agua. Aquí también. Después. Les voy a decir. A ver que se va arrugando. Porque el papel lo que tiene es que se va arrugando. Cuando uno lo va humedeciendo. Pero. Lo vamos a. Después lo vamos a estirar otra vez. Les voy a enseñar cómo hacerlo en otro video. Muy bien. Están todas mojaditas. Sí. Ahora sí. Vamos a tirar. Un poco de. El verde. Ahí. Lo dijo que juegue con. Ahí. Apenita. Lo voy. Lo voy ayudando a correr. Porque no quiero que se vaya sobre. Eso es lo que tiene la acuarela. Que si no les queda bien. Humedecen un poquito y lo sacan. Ok. Ahí lo dejo por ahora. Ven. Acuérdense que estas son las bases. Así. Vamos a poner un poquito más brillante de este lado. Espero que lo vean bien ahí. Ups. Limpian el pincel si tiene demasiado. Y ahí lo van a ir. Ahí está. Lo que tiene de bueno todo este tipo de. Esperen que salgamos ese pelo que está ahí. Este trabajo que pueden combinar distintos materiales. Pueden trabajar. Una vez que está seco. Pueden seguir. Vamos a seguir trabajando con acuarela. Por supuesto. Pero también pueden trabajar con. Lápices de colores. Los lugares donde les quieren dar a lo mejor algún detalle. Lo pueden hacer con lápices de colores. Pueden trabajar con acrílicos también. Todo depende del acabado. La terminación que le quieran dar al trabajo. Vamos a ir a esto. Voy a dejar de esta manera. Giro el trabajo. Vamos a trabajar desde aquí. Ahí. ¿Saben por qué no se corre tanto? Porque ahí. A pesar que está húmedo el trabajo. El papel. Está más seco. Entonces. La pintura no corre tanto. Entonces. Lo tengo que ayudar con el pincel. Entonces. Van mojando. Y van extendiendo el tono. Es agua. Prácticamente pintan con agua. Muy bien. Otra de las cosas también que pueden hacer si no les gusta que se les arrugue el papel mientras están trabajando. Vamos a ver si lo ve mejor. Es este. Con cinta de enmascarar sobre una superficie como un panel de madera. Pueden poner el. Asegurar el papel. Entonces ahí pueden trabajar de una manera más cómoda. Ahora con un poco de sombra tostada. Prácticamente. Apenitas. Pero primero tengo que mojar con agua. Le van a dar al tronquito. Ven. Ahí. Tenía el pincel sucio con el sombra tostada. No importa. Ahí voy. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Dejamos secar. Y lo que voy a hacer mientras se sigue secando vamos a trabajar el centro. Porque si no esté. Voy a perder el tono.